Es masivo el paro, tanto en el día de ayer, que fue el paro y la movilización que convocaron varios gremios y centrales sindicales, la CTA, las dos CTA, varios gremios de CGT y demás. Nos movilizamos a Plaza de Mayo y en el día de hoy continuamos con el paro porque hoy se cumplen 56 días, ¿no? 56 días que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires no nos convoca a discutir paritarias. La gobernadora le dijo a toda la sociedad a través de los medios de comunicación que quería discutir con los chicos en las aulas. Lamentablemente era una apuesta en escena, hay que decir que era una apuesta en escena, que la gobernadora le estaba mintiendo a la sociedad porque los chicos estuvieron en las aulas todo este tiempo y a los docentes no nos convocaba a discutir paritarias.